Para analizar las evidencias de la detonación del explosivo que se realizó acá en Jirón, Saromía 307. Zaperoco en los ojos de extorsionadores. Haciendo uso de un artefacto explosivo, es como delincuentes buscan intimidar al director de la resistencia salsera del Callao. Ya no regreso contigo, ya no regreso contigo. Ya vemos los daños que ha ocasionado este artefacto explosivo, ha terminado por afectar la fachada. Y podemos ver un hueco, ¿no? Las tablas han salido prácticamente volando y han quedado aquí regadas en el suelo. El atentado se dio en el negocio del padre de Johnny Peña, director y dueño de la orquesta, ubicado en la Perla Callao. El estruendo generó pánico entre los vecinos la noche de este martes. No han habido heridos, pero sí personas afectadas, ¿no? Sobre todo mis padres, ¿no? Que son, mis padres son ya de la tercera edad. Entonces, están muy afectados, ¿no? Justo ahorita voy a verlos. Pero, de verdad, un atentado cobarde, ¿no? Que sobre todo hacia personas inocentes, ¿no? Que no tienen nada que ver. A la mujer no tiene corazón, a la mujer no tiene corazón, matará, 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 matará. Previo al cobarde ataque, los extorsionadores se comunicaron con el cantante para exigirle una colaboración. Yo recibí un mensaje a los teléfonos de la orquesta, un mensaje como diciendo, ¿no? Que tienen que apoyarnos, que algo así, etcétera, etcétera. O si no, con tu familia, ¿no? Le damos 24 horas. Pero no le tomé importancia, ¿no? Porque, bueno, en realidad, a los teléfonos de la orquesta siempre llegan cosas así, ¿no? ¿Y cuánto le pedían? No, no, le pedían un montón, ¿no? Simplemente apoyar, nomás. El hecho ahora ha llevado a que la orquesta redoble sus medidas de seguridad para las próximas presentaciones. Bueno, siempre tenemos que, andamos con seguridad, ¿no? Siempre, normalmente andamos con seguridad, pero, obvio, que sí vamos a tener que reforzarlas un poco, ¿no? El artefacto explosivo, que sería de fabricación casera, habría sido dejado por una pareja. La policía ya ha iniciado las primeras diligencias.